Hola chicos como están yo soy Kona y vamos a desbloquear a Noel con todas sus cartas especiales y demás no Y pues bueno chicos antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo que ahora si comenzamos con lo que es el video Pues bueno aquí simplemente lo que es el deck vamos a utilizar el deck de Electropyro que ya está en el canal Aquí solamente le hice un ligero retoque y es que puse dos catering quitando lo que es un liven Quité al liven y puse dos catering, porque hice esto, porque queremos que aumente la probabilidad de que nos aparezca una catering Y cuando nos aparezca una repetida de catering cuando ya está en el campo, esa la vamos a utilizar para reemplazarla por un dado del elemento que gustemos Que esto pues es un poquito más eficiente ok, ya que recordemos que en el deck nunca se nos acaban las cartas Entonces hay que tratar de hacer que se nos acaben pero de una manera más eficiente que en este caso lo encuentro como encontrar más rápido la carta que gustamos ok Y pues nada chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar Ok, duelo por invitación, aquí ya había invitado a Noel, lo que pasa es que no estaba grabando pero pues igual ya está Vamos a retarla a un duelo, estaba jugando la partida y me di cuenta que no estaba grabando, pero igual de ejemplo ya estamos aquí Ok, aquí empezamos más o menos bien, el único detalle es que siempre que nos aparezca una espada o algo O incluso puedo empezar aquí la pelea con Ketching Aquí de preferencia voy a ver si me aparece lo que es la lanza lítica o algo que te aumente la energía para lo que es Xiangling Para que saque su última y más rápido Recordemos que la composición de Pyro y Electro es más ofensiva que la dentro Electro Pero por eso mismo Xiangling no se puede curar con artefactos entonces hay que estarla cuidando ok Vamos a cambiar la carta a ver si nos aparece una catering Bueno, no se apareció, pero si sale una catering o si nos sale lo que es la lanza lítica Este, dados de energía, pues bastante bien, ¿no? Aquí por el momento vamos a empezar con lo que es este, pues Xiangling, ¿no? Aquí vamos a ver si nos aparecen dados buenos de Pyro Por el momento se ve decente, se ve bien Aquí hay que sacar la comida lo más rápido que podamos A ver que nos aparece, si nos aparece una tentación de Electro, pues perfecto Es súper bienvenida Ok, aquí por el momento voy a Soltar a Woba Para que ataque Y aquí ya tenemos lo que es también Un, por así decirlo Una recarga Ya cuando hagamos un básico podemos sacar el Pyronado Y pues comenzamos con el intercambio de Ketching, de Fischl y demás, ¿ok? Ok, aquí como se puede observar cuando hacemos el ataque de Guardiana del Corazón Pues crea un punto de daño geo, pero ya se crea un escudo Que de hecho por eso la queremos Porque tiene mucha generación de escudo gratuito Y podemos intercambiar a lo mejor lo que es Los lotos por a lo mejor Mejores armas, ¿no? O sea, algo más ofensivo Que de hecho se va a ver en un futuro, ¿ok? Pues bueno, aquí por el momento voy a aplicar Un ataque Para romperle un escudo Y también al mismo tiempo generamos lo que es el Pyronado Mira, por el momento voy a omitirlo Y ya en la siguiente partida, pues ya comenzamos, ¿ok? Que de igual manera Woba, pues aporta Mucho valor, ¿ok? Mira, ya tenemos una tentación de Adeptus Perfecto Que igual intercambiamos dados de Pyro Para sacar el Pyronado De todos modos tenemos aquí las Pymon Entonces pues podemos cambiarlo fácilmente Para sacar el Pyronado Para sacar la tentación de Adeptus Y pues ya está Y tenemos una grulla Que es lo más importante Ok, ahorita no hay problema Simplemente vamos a resistir Ok, ya estamos listos Y aquí ponemos una Pymon Y recordemos que no nos gasta dados Simplemente los intercambia Entonces Todo bien Aquí voy a poner este Dos tentaciones de Adeptus Tenemos otra comidita Colocamos una grulla Por supuesto que sí Ok, ya está Sacamos el Pyronado E intercambiamos con Ketching Aquí por el momento voy a usar solamente Una Una galletita Para curarme Y voy a terminar el turno Que es todo Ok, aquí igual le hacemos el quemado Perfecto Y ahorita tenemos un ataque doble Con Ketching Que se lo vamos a sacar más adelante Ok, ahora vamos por lo que son Dados Electro Para sacar las elementales de Ketching Sacar la cueña relámpago Y demás, ok También parece que son las cartas de Pymon Como se puede observar Pues Está muy feo La La combinación que tenemos ahorita Aquí voy a colocarle la espada Para Más fuerza Voy a sacar la carta de Pymon Para ver si sale algo bueno Ok, tenemos la lanza lítica Perfecto Ya después se la colocaremos Y podemos reintentar con un ataque de Woba Si podemos sacar otro Pyronado Pues perfecto Más daño para nosotros Ok, aquí voy a colocar A Pymon Para que haga el ataque Como pueden observar Aquí lo que va a pasar Es que al hacer la sobrecarga Voy a quitarle Este Primero que nada 6 Con la reacción Pero aparte El tornado se va a dirigir A Xingxiu Así que vamos a hacer Un ataque extra Pues bueno Vamos a comenzar con el ataque Ahí va el tornado 2 Ok, aquí igualmente Voy a colocar simplemente Lo que es Este ataque Para Hacerle el básico Pero el tornado Que lo ataque Más que nada es por el tornado Para que no se desperdicie ¿No? Entonces Vamos por ello Atacamos Hacemos 2 Y el Pyronado Ataca nuevamente Y aquí hay otro De 2 Aquí ya por el momento Terminamos la partida No hay nada que hacer Lo que sí es que Estamos preparando El ataque de Ketching Que recordemos Que le pega a todos Con electro Y si tenemos Esos 2 quemados Va a ser Una tremenda sobrecarga Que con eso Podemos voltear Los personajes Ok, aquí cambiamos A electro Lo más que podamos Por nuestra Ketching Aquí yo voy a colocar Lo que es la biblioteca De Favonios Para ver si nos sale Más cartas Más electro O O de igual manera Omnidados ¿No? Ahí está Perfecto Ok, aquí como se está Observando Si atacamos Hacemos un Ataque de 5 Les rompemos El escudo La masacramos Por así decirlo Yo recuerdo Que está la espada Ok, es que ya tenemos La espada Perfecto Ok, entonces Con la cuña relámpago Pues yo puedo Hacer este ataque Y cuando haga un básico Pues simplemente Lo voy a quemar Y ya está Que les digo De igual manera Puedo regresar aquí Con Changling Coloco el Woba Y ya está Pero de igual manera Nos ha salido una Ketching Y por eso mismo Yo les dije que Coloqué dos Ketching Para que aumente La probabilidad Que ella no tarda Mucho en salir Yo digo Ok, aquí está Cambiamos a Ningguan Ese es el único detalle Que les digo Que cambian los personajes Por la sobrecarga Pero igual no pasa nada Ok, aquí dice Si atacáramos Podemos eliminar Lo que es A Noel Bajamos a lo que es A Xingxiu Y a Ningguan Le dejamos súper débil Entonces aquí Yo creo que Lo que vamos a hacer es Yo creo que vamos A sacrificar el arco Ya que realmente No va a aportar Mucho valor Aquí Fischl Entonces voy a convertirlo Sacamos Ultimate Y ya está Matamos a Noel De golpe Dejamos súper débil A Xingxiu Por la Sobrecarga Y aquí dejamos a Ningguan 1-1 Igual si nos matan A Ketching Pues No pasa nada Ok, aquí simplemente Vamos a tener que aguantar Porque yo no puedo Cambiar de personaje No puedo cambiar de personaje No puedo curarme Entonces esperemos Pues no se muera Ok, aquí se acaba la partida Y aproximadamente Puedo cambiar lo que es A Xiangling Pero igual vamos a ver Que aparece en la ronda Ok, aparece una mona Y una iglesia de favonios Ok Ok, aquí hice puro pyro Aquí técnicamente Nos están pidiendo ahorita Que Pusemos a Xiangling Como se puede observar Sería un milagro Que aparecieran Todos de pyro No sé Eso pero Ok, aquí por nuestra parte No hay algo como Como lo explico No tenemos a Katherine Ni aunque le puse el doble Pero yo confío En que ya muy pronto Va a salir Porque tenemos el doble Aunque es muy probable Yo casi presiento Que nos va a terminar Saliendo Puntas O algo así Ejemplo Aquí por nuestro lado Voy a aplicar La lanza lítica Aquí Wu va a hacer daño De dos Al parecer No No afecta En algo como tal De todos modos Voy a curarle Voy a Ponerle una papita Porque se nos Está muriendo Hay un escudo Perfecto Y ya con la lanza lítica Protegimos un poquito A Xiangling Y ya aumenta el daño Entonces vamos a terminar Con Ningguang Ya está Y aquí pues simplemente Está Xingxiu Que no sé Que nos vaya a hacer Probablemente nos va a atacar Y va a sacar El básico Luego la ultimate Ok Ejemplo Cero Yo ya no puedo cambiar No puedo hacer nada Entonces Simplemente esperar A que muera Xiangling Y ya cambiar a Fischl Y que haga el trabajo sucio Que se termine Bueno Ni siquiera nos llevó a matar A Xiangling Pues ya está Ahora sí Aparece Catherine Ya que no la ocupamos Bueno No importa Pero de que nos salió Nos salió Entonces perfecto Ok Entonces aquí Vamos a cambiar A puro Puro Pyro O igual manera Es que no No alcanza a ver Quién Terminó la ronda No sé quién empieza Pero pues igual Voy a cambiar A Electro Ya que tenemos A Catherine Cambio a Fischl Y se acaba La partida Fácilmente Listo Ok Mi turno Coloco a lo que sea Catherine Finalmente Hago el intercambio Con lo que es Fischl Saco a Oz Y se acabó Y de esta manera Sobrevivieron Los tres personajes Según yo Lo hicimos En las rondas Que tenían que hacer Ok Perfecto Cierronas o menos Tenemos a nuestra Noel perfectita Con estas cartitas Y ya está Victoria Cierronas o menos Victoria Con menos de dos personajes Derrotados Que de hecho No nos dejaron A ninguno Que les digo Aquí era puro Personaje de escudo Pero como este personaje Es más violento Este equipo Pues lo pudimos derrotar Que les digo Está en el canal Y pues bueno Ya tenemos Una parte De la composición Perfecta Y ahora En el siguiente video Vamos a ir por Bennett Y pues bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero hasta aquí Les haya servido Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau